Estamos encantados de estar aquí y, bueno, esperamos poder contribuir con nuestro granito de arena a concienciar, sensibilizar y contribuir a que la ciberseguridad se aplique en nuestros sectores productivos. Desde este punto de vista, desde GMV, una pequeña introducción, somos una empresa que nace en el año 1984 en el ámbito del sector aeroespacial con sistemas de guiado de satélite, pero que tenemos un peso muy importante en lo que son el sector de las tecnologías de la información en ámbitos, en amplio ámbito, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y mi rol, como se ha comentado, es responsable de integración de soluciones de ciberseguridad e infraestructura específicamente en el ámbito del sector industrial. En este sentido, desde GMV, ¿cómo enfocamos la transformación digital? Pues, nadie invierte en tecnología de la información por el mero gusto de invertir en tecnología de la información, sino que trata de buscar algo. En este caso, es una rentabilización de sus activos. En este sentido, desde GMV tenemos un objetivo que es muy claro, que es acompañar y optimizar estas estrategias empresariales mediante la aplicación de las tecnologías de la información. Hacer que la inversión que desde las empresas se realiza para sacar un beneficio, sacar más dinero, ser más productivo, llegar más lejos, tener más sectores, se ve acompañada con estas estrategias de transformación digital para hacer una inversión optimizada en la mejora de los sistemas productivos. Aquí hay varias líneas con las que nosotros trabajamos, que se pueden ver aquí en pantalla, fabricaciones adictivas, cloud computing, aplicación de robótica, simulaciones y estrategias de ciberfísico. Todo esto nosotros lo enfocamos en tres grandes pilares, que somos los que vemos que aportan la mayor eficiencia a la hora de traducir estas técnicas, estas herramientas, estos modelos de ayuda, al ámbito de la industria, que son la digitalización, la automatización y la ciberseguridad. Vemos que son las tres líneas claves en las que se tiene que trabajar para lograr una transformación digital efectiva y que de verdad aporte valor a la industria. Y, bueno, aunque podríamos hablar, largo entendido, de digitalización y automatización, hoy estamos aquí para hablar de la ciberseguridad. La ciberseguridad efectivamente también es algo que no debemos considerar que es un gasto, sino que es una inversión, una inversión que nos va a ayudar a rentabilizar nuestra inversión. Bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Bien, es bastante sencillo. Como comentaba antes, nadie invierte en TI por el mero gusto de invertir en TI, sino que invierten en TI con el objetivo de optimizar inversiones, ser más productivos, llegar más lejos, mejorar los procesos, hacer más con menos. Es decir, dar más valor a cada euro que se invierte en el proceso productivo. Esto es magnífico, esto es muy bueno, nos permite mejorar nuestra industria productiva, pero tiene también una cierta contrapartida, que es que estamos incrementando lo que son los desafíos que tenemos que afrontar. Estamos haciendo nuestro negocio más complejo, estamos haciendo nuestros sistemas productivos más complejos y, como tal, estamos incrementando algo que nosotros llamamos la superficie de ataque. Dado que estamos incrementando la complejidad de nuestro sistema, estamos exponiendo más superficie de nuestro propio sistema a posibles ciberataques. Y, en este sentido, tenemos que entender la ciberseguridad como un mecanismo para proteger esa inversión. Ya que hemos puesto dinero en mejorar nuestros procesos, en darles esta TI, en darle más valor al dato y ponerlo a trabajar para nosotros, la ciberseguridad actúa como un elemento de protección de esa inversión. ¿Ante qué? Bueno, si estuviéramos hablando de una industria puramente TI, estaría claro que estamos hablando de nuestra protección del dato y nuestra protección de nuestros activos de los sistemas de información. Pero estamos en un sector productivo como es el sector de la industria cárnica. Aquí tenemos que tener en cuenta dos ámbitos diferentes. Por un lado, el sector puro de la TI, de las tecnologías de la información. Pensemos en nuestro IRP, pensemos en nuestra plataforma de gestión documental, nuestro correo electrónico y similar, pero también tenemos que tener en cuenta otra pata muy importante, que es nuestros activos industriales. Activos industriales que, como ya se ha comentado en intervenciones anteriores, cada vez están siendo más automatizados, cada vez se están exponiendo más a la incorporación de las tecnologías de la información, con grandes resultados desde el punto de vista productivo, pero que también tenemos que ser conscientes de que tenemos un aumento de este riesgo de que algo pueda ir mal, por ataques precisamente externos. En este sentido, ya quedémonos con una palabra, riesgo. Va a ser importante a lo largo de toda la presentación. ¿A qué riesgo nos exponemos? Bueno, si estuviéramos hablando de la TI, pensemos, por ejemplo, en el spam. El spam, que es un correo malicioso que nos llega a nuestra plataforma de correo electrónico y que puede ser acabado distribuido yéndolo a lo que son nuestros trabajadores. ¿Y aquí qué puede pasar? Bueno, si tenemos un buen sistema protegido adecuadamente, no mucho más que la molestia de que nuestro sistema detecte ese correo, lo descarte y aquí no ha pasado nada. Pero si no tenemos nuestro correo bien protegido, es decir, tenemos un factor de ataque bastante importante, podemos llegar a algo tan grave como un ataque de ransomware, según se ha comentado anteriormente, que nos deje paralizado nuestro sistema de TI y posiblemente nuestro sistema industrial durante un largo tiempo. Con lo cual, ya estamos sufriendo un impacto grave en lo que es la monetización de la propia empresa. Ya hemos sufrido un quebranto importante en lo que es nuestra inversión. Pero tenemos que tener en cuenta el segundo factor que comentaba, lo que es el ámbito industrial. Y aquí nos arriesgamos a paradas de la línea productiva, con el coste que ello conlleva, pero también nos encontramos con algo bastante importante, sobre todo que se tiene que tener en cuenta en el ámbito de la industria cárnica. Intrusiones maliciosas en nuestro sistema que busquen alterar los procesos productivos. Algo tan sencillo como alterar los parámetros de esterilización del producto que se está ofreciendo al cliente final, además provocando que no pueda ser observado desde nuestro sistema de control industrial. Se puede hacer, de hecho se hace. Esto puede derivar en un problema sanitario, de salud directamente. Y esto ya sabemos lo que comporta. Comporta un coste reputacional. Este coste reputacional también está presente en la parte de la TI. Pero en el caso de los procesos productivos nos enfrentamos a algo más grave, lo que podríamos llamar la pena de telediario. Nadie quiere verse en una noticia diciendo que somos la empresa que ha provocado una infección alimentaria por la razón que fuere, ya sea por negligencia en los procesos productivos. Todos recordamos el caso del año pasado de la carne mechada, pero también incluso por intrusiones en nuestro sistema de producción industrial maliciosos que nos hayan expuesto a esta amenaza. A la hora de la verdad nadie se para valorar estos matices cuando ya estamos en el ámbito de la pena de telediario. Así que es algo que de todas todas se tiene que tratar de evitar, especialmente en este tipo de industrias productivas. Y bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, es tan sencillo o tan complicado, según lo que queramos ver, como gestionar el riesgo. Ya, como comentaba antes, riesgo es la palabra clave dentro de todo lo que estamos afrontando. ¿Y qué es el riesgo en el ámbito de las tecnologías de la información? El riesgo lo podemos definir de la siguiente manera. Es la probabilidad de que una amenaza se materialice en conjunción con los efectos que tiene la materialización de esa amenaza. Y aquí ya tenemos algunos aspectos interesantes de los que tratar. Hemos hablado de la posibilidad de que una amenaza se materialice. Pero bueno, ¿qué es una amenaza? Es algo que nos puede hacer daño. ¿Y cómo se puede materializar esa amenaza? Mediante una vulnerabilidad. Esta amenaza y estas vulnerabilidades, ¿a qué pueden afectar? Pues está claro, a nuestros activos, que es lo que tenemos que proteger. Y bueno, ¿y cómo nos protegemos de la posible materialización de una amenaza sobre nuestros activos? Bien, con técnicas de mitigación. Bien, con el que eso lo podemos definir como algo que nos ayude a reducir un riesgo. En temas de TI, cortafuegos, mecanismos de protección del dato, copias de seguridad. Aquí podemos hablar largo y tendido de ello. Pero en cualquier caso, tanto los activos como las amenazas influyen directamente en el efecto, las consecuencias que puede tener la materialización de este riesgo y la probabilidad de ser afectado por la vulnerabilidad y la mitigación. Y los mecanismos de mitigación que apliquemos a esta vulnerabilidad. Esto es el ABC de cómo gestionar los riesgos en el ámbito de la ciberseguridad. Tenemos que tener una clara conciencia de quién soy, cuáles son mis activos, cuáles son mis riesgos, cuáles son mis amenazas, mis vulnerabilidades y los mecanismos que yo aplico para protegerlos. Y en base a eso podremos hacer una declaración de riesgos bien elaborada, ser claramente conscientes de dónde estamos y dónde queremos llegar protegiendo nuestros activos. Para que, bueno, dado que las amenazas están ahí y es algo que no podemos controlar, siempre vamos a estar expuestos a sufrir algún tipo de ataque, a tener algún problema en nuestras infraestructuras, tanto de TI como infraestructuras productivas. La clave es haberlas considerado y haber puesto los mecanismos para que bien la probabilidad sea la menor posible o bien el efecto derivado de que se materialice esa amenaza sea la menor posible. En este sentido, ¿cómo lo hacemos? Porque todo esto está muy bien sobre el papel. Bueno, ante ello tenemos un marco de referencia y una serie de acciones aplicables que tenemos que tener claras. Pero si tuviera que empezar por algún sitio, decir, oye, tengo que acompañar a una empresa en un proceso de aplicación de medidas de ciberseguridad para proteger sus activos, el elemento clave es tener un plan director de seguridad. Un plan director de seguridad que establezca de manera clara cuáles son los riesgos de los que estábamos hablando, cómo gestionarlos y cómo afrontarlos. Estoy intentando en todo momento que esta ponencia sea rápida y sea ágil. Entonces, estoy intentando evitar aspectos demasiado técnicos. Pero las líneas claves las tenemos aquí delante. Es identificar tanto nuestros riesgos como nuestros activos, protegernos ante estas vulnerabilidades, detectar cuando estamos sufriendo algún tipo de ataque o una posible materialización de una amenaza, responder ante ella. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que no vamos a ser capaces en todo momento de protegernos contra todos los riesgos. Tenemos que tener un plan B, cómo nos recuperamos ante una materialización de esta amenaza. Desde GMV tenemos una serie de técnicas, una serie de propuestas a la hora de materializar, de cómo trabajar en cada uno de estos ámbitos, de cómo materializar estas acciones. Pero si tuviéramos que pensar en qué invertir nuestro primer euro, quizá nos quedaríamos con la siguiente. Consultorías para ser capaces de determinar los factores de riesgos. Un CER para trabajar en la gestión de las vulnerabilidades. Ser capaces de responder a estos incidentes. Y una serie de auditorías periódicas para analizar vulnerabilidades, configuraciones y poner a prueba nuestros sistemas. Teniendo claro que todo esto es un proceso que tenemos que mantener vivo. Y como también se comentaba anteriormente por mi antecesor, concienciación, concienciación, concienciación y concienciación. Tanto la alta dirección, que es la que tiene que poner pasta en esto, tiene que realizar la inversión, como el último de los trabajadores, que son los que tienen que poner en pie todas las medidas que la empresa proporciona para la ciberseguridad y actuar en consecuencia. Estos serían los puntos claves que nosotros consideramos. Desde el punto de vista de la tecnología de la información, desde la parte de la empresa dedicada a las tecnologías de la información, una materialización es un sistema de gestión de la seguridad de la información, en la que podemos poner en pie todos estos elementos de protección. Pero si queremos hablar también de la protección de los activos industriales, tenemos que ir a dar un paso más allá, que es un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial. Está íntimamente relacionado con el anterior, de hecho muchas partes son comunes. Gestión, identificación de los riesgos, definición de un plan de acción, promoción de la cultura de la seguridad, establecimiento de cumplimiento normativa y, sobre todo, la garantía de resiliencia y continuidad de los sistemas de operación. Lo que decíamos antes, dado que no vamos a ser capaces en todo momento de parar el ataque, tenemos que ser capaces de recuperarnos lo más rápidamente posible. Y todo esto sostenido por un plan de gestión, revisión y mejora de nuestro sistema. En este caso, sistemas de gestión de la ciberseguridad industrial. Aquí tenemos algunas ISO que son de aplicación, específicamente las 62443, específicamente dedicadas a la protección de la ciberseguridad industrial. Y con esto termino. Ha sido un repaso bastante rápido. Si tuviéramos que citar a modo de cierre con qué nos tendríamos que quedar, lo resumimos rápidamente saber de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Eso se materializa en una inversión, en una estrategia de seguridad, el plan director de seguridad que hablábamos antes y concienciación de arriba a abajo de la empresa. Es fundamental. ¿Y por dónde empezar? Bueno, una manera de empezar sería con una consultoría destinada a hacer precisamente este análisis de riesgo. Riesgo es la palabra clave en todo momento en este negocio. ¿Cuáles son los riesgos que nos pueden afectar y cómo afrontarlo y mitigarlo? Y sin más, cierro mi parte de la ponencia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.